Ah ya había dado vuelta pero así se vino. ¡Dele, dele! ¡Dele que así viene bien! Se lo saca recto va. ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Recto! Viene bien cargado. ¡Dele, dele, dele! ¡Enróllelo! ¡Vale! ¡Voy enrollando! ¡A otro lado! ¡Enróllelo! ¡Dele, dele, dele! ¡Porото, la ciudad! ¡Hoy own the topo! ¡Ooooh! ¡Vocom! ¡Gracias! 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 ¿Dale el estado ya? Busca el puestecito chivita ¡Uy! Estaba una recién parida ¡Ya se cayó el ternerito! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa debe haber paguido como antierva Tres días ¿Tienes la anana? Esa ¿Aquella colorada? Ahí está el ternerito El ternerito ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, este es recién nacido No, estaba la recién aquello Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja Aja, aja 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 Nosotros 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 queríamos rescatar la vaca Aja 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 Ya creció chepito Que gusto Que gusto Y ahí está el mero, mero Rajero Mira, esto tiene la maniña nueva pero arremenla Sí Hola, salude, un besito aquí Rico El nariz mueve Y el borde está ahí, está embarazada ¿Dónde está piñada? Hola Un besito aquí a la cámara, porfa Un besito Rico Otro besito usted Un besito a la cámara, porfa Uy, qué rico Mmm, mmm, sabor Esto me puede pegar un cornetazo ¿Qué? ¿Querés darle un besito vos también a la cámara? Un cornetazo quiere darle Usted lo va a tragar Va, dale un cornetazo a la cámara, porfa Niña Levanta la cabeza, pues Un lengüe, estás aquí a la cámara Lengua Lengua, lengua Lengüita 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 No quiere la lengua Estaba sacando Vaya, vamos a sacar ahorita a los pequeños Vaya Paña Lore Pongas aquí para que no salgan los grandes, solo los pequeños ¿Cuánto me pasan llevando a los grandes? Ajá Vienen dos niños Afuera niños 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 Afuera Niños Afuera Afuera bichitos Afuera niños Afuera, afuera Con confianza La grande no Sáquense Sáquense Los niñitos Los niñitos Salgan al recreo Salgan al recreo Salgan al recreo Salgan al recreo Esas es de fresco la luz No, son de Kinder Prepa como van a picar el pájaro por eso picamos el de nosotros y caiga ya y en serio lo pones sirve y caiga trape no, ahora lo pongan con plástico porque no se vaya a juntar con el de esto ¿es que todos ya los picamos? no se lleva a vos ayudamos a ustedes hay que quede adelante de nosotros para todos comidiamos en los mañanos claro ahora le digo al viejo vamos a hacer el paro el paro vamos a picar bien este vamos a hablar bien hecho el vapor ahora le ponen todo plástico ahí va no hay que quitar hay que quitar no hay que quitar no hay que quitar yo le pongo no hay que quitar este ruido ya lo voy a haber y le quito si no lo voy a regañan porque este ruido es para el pacacho le pega porque espesa porque lo quiero vender a ella pero no hay que la lleve si huevea huevea más adentro no de la frente no es que yo aquí no voy a huevear yo lo quiero ver como esta si esta si esta bueno o que se lleva dos días mas todavía para poder para que este mas llenito que este mas pesado ya para la fabrica si pero no por ahora digo dos tres días para la fabrica se lo damos a los cargos que tiene calín que se toman hasta el norte a las vacas tierras o que? ya ni cacha por que no juega a la escuela calín por amor de Dios no las cacha el pobre don calín por que no juega arriba no las cacha el pobre don calín por que no juega arriba por que no juega arriba y por ahora no perdí mira si solo bajando por que no juega arriba por que no juega arriba a jugar de cacha el pobre don calín a jugar de cacha el pobre don calín hay un arce mira unos pedreros ahí me mantuvo en la montonilla que no iba a la escuela hay que decirle hay que decirle hay que decirle hay que decirle que le pregunte y si las hace grandes las letras donde le pregunte como dice o que le dice no sabe nada que nada tiene a segundos dije en cambio el otro que tengo yo tiene a segundos vaya ese cabrón ya es más inteligente y la pala ya está y la pala ya está levantándose ahorita dice don Eric no jajajajaj jajajaja no no las jóvenes se harían eso jajajajaja ¿qué es lo que pasa? jajaja Y ya está. y ahorita ya están en el proceso de descargo, ya lo están terminando de descargar el viaje yo estoy arriba de la parva, no voy a bajar la parva de Zacate Picado ahí está el camioncito, aquí está la parva me echaron dos viajes y le falta uno más bueno, ya terminaron la descarga del segundo viaje ya tienen un buen montón de aplicado un proceso bastante largo entre cortarlo, picarlo es decir, cortarlo, recogerlo, picarlo descargarlo, y luego ya acá, falta otro proceso aún hay que compactarlo, este señor que con el tractor luego viene a pasar las llantas de tractor encima para que quede bien compacto luego lo arropan con este plástico negro lo arropan bien, de modo de que quede bien hermético y posteriormente le ponen ladrillo de construcción para hacerle peso y luego pues a comenzar lo dejan unos 10, 2, 15 días para que se cosa y se convierta en una comida súper rica y pues sabrosa para el ganado pero bueno, nosotros ya vamos a ir dejando ya hasta acá este video y la serie, este es el último video que les traemos ahí con los amigos y famosos conocidos del lugar los patate cama el papá y todos los hijos ahí en la niña Lores repartiendo el fresco un fresquito helado y este, no pues nada se lo merecen después de un buen rato de estar sudando antes de que nosotros con las imágenes de la paquita nos despedimos ya del video y de la serie esperando que les haya gustado y si fue así por favor regálanos un like compártenos coméntanos a ver que te pareció y que más, este, suscríbete si no estás suscrito si llegaste de casualidad al video y te gustó y lo viste pero no estás suscrito entonces este, suscríbete es completamente gratis y bienvenidos a la familia El Salvador de todo cuídense mi gente, nos vemos en la próxima y recuerden siempre en sintonía con Dios salud salud Lulú salud vaquitas salud 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 salud